This is the Willie Manon Common Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Willie Manon Common Podcast. Antes de que se me olvide, vayan al link de la página, compren la merch y apoyen el proyecto de uno. Son de buena calidad y lo diseño tan duro. Usted no lo va a encontrar a ningún otro lado de esos diseños. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo me he dado cuenta que ahí me está dando problemas. Que es básicamente cuando usted está dando cuenta que te está poniendo viejo. Y tengo aquí a Franklin. Que lo que, que lo que, que lo que es. Hay uno que se está poniendo viejo igual que yo. Y me va a acompañar con el tema. Antes de que se me olvide, este episodio está auspiciado por Latinoamérica Pack and Ship. Los únicos en envío semanal a Latinoamérica y a todas las partes de República Dominicana. La, la, pack, pack. ¿Qué tú has visto que tú sientes que te estás poniendo viejo? De los 27 para arriba, Willie. De los 27 para arriba ya tú estás poniéndote viejo, mi hermano. A mí lo primero que me pasa es que yo a las 10 de la noche ya yo tengo sueño. La música alta te molesta. Pero por pila. Hermano, el que le molesta la música alta. Ya lo que tiene que estar buscando parroquias cercanas. Mira. El que se sacude los pies en los bordes de la cama antes de acostarse. Ay, sí. Si usted se sacude los pies en el borde de la cama antes de acostarse. Usted tiene que ir planificando. Viendo, digo, vaina de blandino. A ver cómo están los planes para que te metan un plan de vainas funerarias. Yo, yo no estoy de acuerdo con los planes de funerario, ¿viste? No, yo tampoco. Pero imagínate tú. Si tú tienes un mentor cerca. Y es tuyo el mentor. Si el mentor es tuyo. Si el mentor es tuyo. Olvídate, tú no tienes que preguntarle a más a nadie. Dice, no, es el mentor mío. Porque el mentor tú lo compras. Un día tú puedes comprar un mentor. Sí. Pero si ese mentor es tuyo asignado y tú sabes dónde lo guardas. Olvídate del tango que ya tú lo queres un señor mayor. No, si tú te acuestas y antes de acostarte tienes que verte tres patillas. Te estás poniendo viejo. Sí, sí. Si tú pones la chancleta en cruz. ¿Cómo es cruz? Sí, pues la chancleta en cruz es para tú no tener pesadillas. ¿Cómo así? Eso lo dijo Jarvis la semana pasada. Pues lo pueden buscar porque eso es ciencia. O sea, eso está comprobado por la ciencia. Que la chancleta en cruz no te deja andar pesadillas. Por eso es viejo. Yo no sé. Claro. Eso es como la parte de jabón para la prueba de embarazo. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Porque yo no sé. La prueba de embarazo con parte de jabón. ¿Usted no sabía eso? No, no. Claro. Un jabón de coava. Si la compañera orina el jabón de coava y el orine cuartel el jabón de coava. Compre el Moisés. Eso está ahí. Eso no le vuelve nadie. O sea, ¿qué quiere decir que el orine de una mujer embarazada son más fuertes que...? No, que te rompe la parte de jabón. Eh. Ah, pues eso es ciencia, güey. Eso es viejo. Eso lo sabe todo el mundo. Si usted pone una sábila en la sala, en la puerta. Sí, el diablo le devuelve. Eso. Eso es viejo. Eso es viejo. Ya, y si tú lo estás poniendo tú. Ahora, si estás poniendo una sábila y un pan de agua, por pan de agua para la malaria, para devolver la malaria, ya tú sabes, sal de ahí. Hace justamente un año yo no bebía café. Pero tenía sueño y eso fue lo que me vi. Ya tengo el viso hace un caño. Me estoy poniendo viejo. Sí, ¿no? Te estás poniendo viejo. Yo también doy esa del café. No, pero tiene como... ¿Tú te bebes dos cafés al día? Sí, el de la mañana. El de la... Si te bebes este cafecito por la tarde. Si tú no trabajas en oficina, claro. Si trabajas en oficina, el cafecito por la tarde... Es por default. Es una recarga. Sí. También es cierto. Vainas, vainas que te hacen que tú te estás poniendo viejo. ¿Tú sabes qué hace que te estás poniendo viejo? A las 10 de la noche te llaman. Vamos para la calle. Tú ni el teléfono coges. No, esa... Ay, no. Es peligroso, esa es. En los tiempos que uno estaba... Ay, esa era la hora que uno estaba arreglando para salir. No, y llamar para preguntar por medicamento. No, porque es que el joven... Se le importa nada. Que el diablo se lleve al demonio. ¿Qué tienes tú que ver y que comer medicamento? Pero tú llamas... ¿Cómo se llama la patilla que tú compraste? Tú te estás poniendo viejo. Oye, yo tengo como dos semanas. Con dolor en el cuello. Sí, yo no. Yo que me malogre. Sí, porque uno no puede tampoco decir... Que sí, que... O sea, tú no puedes aceptar. Tú sabes que... Pero no lo aceptes. Sí. Sí, esas son vainas que uno también... No, cuando uno estaba joven, uno daba dos y tres palos. Ahora es así. Uno y al pasito. Willy, para las mujeres. ¿Cómo tú sabes cuando se estás poniendo vieja, mujer? Cuando tú comienzas a ver y analizar... Este swap hay que cambiarlo. Sí. Sí. Y el swap es de que hay que cambiar... Y tú eres el que toma la iniciativa... Que este swap ya está malo, que hay que cambiarlo. Olvídate de eso. ¿Tú sabes otro síntoma que te estás poniendo viejo? Cuando todos tus amigos a tu alrededor tienen hijos... Y tú no tienes. Y tú no. No, por eso hay veces que tú eres leyenda. Sí. Tú, por ejemplo. Yo no tengo hijos. Pues soy leyenda. No, porque tú tampoco has tenido muchas experiencias. No, no, claro. Porque yo soy un tipo limitado en lo que es... Las cuestiones del amor y el romanticismo. Usted siempre quiere meter uno maldito tema. Pero estamos hablando de cómo se está poniendo viejo. Sí, no, no. De eso mismo es que estamos hablando. De eso mismo. Mira. Cuando tú te preocupas los días que la basura pasa. Dices, pero hoy no pasó la basura. Oye. Dí que la basura no pasó hoy. Porque ella pasa y tú la saques cuando tú sabes que va. Pero tú mismo dentro de ti dices que la basura no pasó. Y ya son vainas que tú tienes que darte cuenta que te estás poniendo viejo. Si usted duerme o con la persona que usted duerme al lado suyo. Tiene un vaina de poner la pastilla día por día. Se está poniendo viejo. Un patillero. Un patillero. No, el que tiene un patillero ya que se entregue. El que tiene un patillero que se entregue. Mire, mi hermano. Es que si tú tienes un patillero. Y si tú tienes, ¿qué? ¿Cómo se llama? Patilla para los reflujos, para la vaina del dolor. No, no. Ya, entrégate. No, es que tú haces cita para el cardiólogo. Cita para los huesos. Cita para qué sé yo. Que todos los meses hay un médico diferente. Hay que revisarlo. Sí, no, ya. Son vainas que tú dices. Señor, si llevo a los 40, ya tú te he entregado. Si tú era gente que se está bebiendo un agua con pepino y piña y vaina, todos los días de la mañana, hay que revisarlo. No, y ahora se han inventado una vaina de vinagre balsámico, creo que es una vaina. De manzana. De manzana. Por la mañana. Por la mañana. Ey, no, no, no. Pero tengo que hablar en defensa de eso. Realmente ayuda. Ayuda, porque según la gente que ha estudiado, lo mismo que dijeron lo de la chancleta en cruz, esa gente dicen que el vinagre por la mañana incluso te baja el nivel de insulina en la sangre. No, 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 pero realmente funciona, loco. ¿Y lo de la chancleta en cruz no? Ay, muchachos, ¿por qué no sabes de eso, güey? Sí, eso es lo mismo. Lo de la chancleta en cruz. Lo de sacudirte los pies. Lo de la pata de jabón. Y si te sueñas con dientes. Ay, Willy, te sueñas con dientes. ¿Qué significa sueño con dientes? Eso es muerte. ¿Y nuevo da muerte también? No. Mira, carne. Diente, diente flojo. Diente flojo. Tú te levantas y planchas la camisa. Que no dan la dos y hay que buscar muertos. La dos el día no dan. ¿Qué otros son síntomas de sueño que te puede pasar? ¿Cómo de vaina de sueño? Ay, muchachos, pero de ahí hay pila, Willy. Te soñaste con dinero. Eso es que tú debes unos cuartos. Te lo estás cobrando. Millonario. Yo me sueño millonario. Yo me empanto. Yo no dejo que me despierte, ¿no? No, yo me levanto de una vez. Si te sueñan que te estás casando, eso es que se va a morir una gente. Ah, pues igual que lo del... Volando. El que se sueña volando. Se va a caer de la cama. Que no salga ese día. ¿Es verdad? Sí, porque es un problema. No bulto. Y cuando es con mierda, con mucho... Con mucho excremento. Dinero. Llévate de mí. Adriana, si le daba clase yo. La brujita de que Casablanca. Esa gente no sabe en descifrar sueño o nada. Llévate de mí. Cuando te sueñas con mierda, eso es dinero pesado. ¿Ya tú te estás dando cuenta que él se está poniendo viejo? Él le está haciendo caso a los sueños. Ya lo sé, mierda. Mierda. No, es real, oíste. Ya uno le pone atención a eso. Diablo, Willy. Mira, tú ves. Son ciencias que yo no me había dado cuenta, je. No, pero mira. Diablo, como le cambio la vida, ese hombre no pensaba. Es nada que te va a comer con esa vaina. Diablo, man. Cuando tú comienzas a ver, di que los productos de... De limpieza por atrás. A leer. Ey, ey. Yo leo todas las etiquetas. ¿Productos de limpieza? No, no. Y de la comida también. Yo leo todas las etiquetas. Ya, declarado. Si yo veo que tiene, por ejemplo, a ver si soy yo nada más. Si yo veo que tiene, por ejemplo, tanto nivel, más nivel de azúcar que de proteína y no lo compro, me estoy poniendo viejo. O te está cuidando, pero sí, si tú te está... El que se cuida mucho no... No, es que depende de eso. Eso tiene un rango muy grande, el que se cuida mucho. Tú, por ejemplo, te cuidas demasiado. Depende, espérate. Yo me cuido mucho por mi vaina de mi operación. No, pero de antes. En mi aire de mi gimnasio. Con tu matro de sexualismo. No, eso no. Es que el hombre, el prieto, yo lo que pasa. Ajá. El prieto que no se arregle y anda a cenizos. ¿Me entiendes? Lo que tiene que morir. Porque el prieto con los codos cenizos no funciona. ¿Cómo que no funciona? No funciona. El prieto con los codos cenizos. Por eso con crema tiene. Está bien. ¿No me encremo? No, no, claro. Hay que encremar. Pero, ¿por qué hay que poner tanta atención al pelo? No, porque es que eso es lo que... Me mandan feo. Entonces me mandan gordo y es una diligencia. Ya nada más soy feo. Sí. Entonces digo, bueno, soy feo, pero me peino. Claro, porque me mandan feo y gordo. Y prieto. No, pero el prieto tiene un sajón, una vainita. No, el moreno. Pero tú eres moreno. Pero no es lo mismo uno... ¿Tú me entiendes? Uno hace su diligencia para uno verse mejor. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Yo recientemente me peiné para adelante. El que me sigue en el canal se puede dar cuenta. Yo me peiné para adelante. Y yo veía un par de cortes de los videos que estaban como unos hoyitos. ¿Tenías tu entrada para el Madison? Yo, hay problema aquí. Ok. Yo lo dejé crecer de nuevo. Espérate, hay que disfrutar un poco más el pelo. Tiene una marquesina doble ahí. Ahorita se desmontan todos estos pasajeros y hay problemas. Sí, no, es un bobo. Mientras tanto. No, eso es Turquía. Tú sabes, un fin de semana en Turquía. ¿Y qué pasó? Mucho globo, mucha vainita. Ya para acá viene. Ya tú sabes. Con su rum nuevo. Claro. Ya tú lo tienes todo pensado. Yo sí, yo. Imagínate tú. Ay, coño. ¿Tú ves? Esas son vainas que tú te estás poniendo viejo. Cuando la entrada te están preocupando. Ay, muchachos. Eh. Antes yo no le ponía. No, porque el pasado fue que el balbero me echó el, el vaina, el, tú sabes, el vainita de color. Tú tintado, tú, Vigan. Es que esa vaina no me gusta. O sea, me engañó. Entonces, los otros balberos no sabían, con lo que me llegué a pelar, no sabían. Tú sabes que con esa vaina si te metiste en una piscina, malpuesto. No, dejaste el limpio. Muchacho, se ve el negro. Sí, como que están cambiando el aceite en la transmisión. Así, vivito. No es nada más especialista en mujer, él sabe de todo. ¿Cómo? Eh. Si usted tira dos horas viendo uno tailandés y haciendo una casita, mano. No lo sé. Willy. Willy, yo me lo he tirado y yo me he tirado a tapar de reggaetón hindú. Que tú sabes que lo corte, porque yo no, como no tengo YouTube premium, tengo que tirarme lo corte. Sí. Y yo al final que lo construyeron, digo, wow, le quedó bien. Y dentro de mí, a las cuatro de la mañana que yo digo, pero señor, que yo hago despierto. Eh. Por ti yo me puse a ver esa mierda. Eh, mi hermano, son vainas que ya declaras tú eres un señor mayor. Da tus redes. Arroba, rayita, bajo, franclito. Síganme ahí. Él también hace tatuajes. ¿Cuál es tu página de tatuajes? Oh, sí, sí, sí. Mierda, yo soy tatuador, Willy, ¿por qué tú no dices eso? Güey, yo soy tatuador. Cuando se termina tu profesión, se están poniendo viejos. No, son vainas que se le escapan a uno. Los problemas. Aunque no pare, si yo soy tatuador, síganme. Franklin Guzmán, tatús con dos T y dos, y ese al final. Ahí está todo. Johnny Walker. Eh, acuérdense, la merch, cómpranla. No sean tímidos, rompe abusador. Hablamos por hoy. Gracias por escuchar mi podcast. Seguirme en YouTube, Facebook, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, as WillyMenaG, WillyMenaOnCaman. Thank you so much.